¿Qué tal damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Wacker compartiendo un video en el cual, bueno, vamos a abordar una petición que ya nos habían hecho desde tiempo atrás aquí el público en los comentarios y bueno, hay muchas personas que quisieran saber cómo se hace el procedimiento de reemplazo de bandas a los equipos de cinta en este caso puede aplicar a lo que son grabadoras de voz reproductores de casete Sony Wildman y por supuesto a las DEC que son las caseteras dobles con las cuales vamos a poder grabar de casete a casete y también desde fuente externa a través de su puerto de entrada bueno, estamos viendo a cuadro ahorita una DEC que es de la marca Sony y en este video vamos a hacer un simulacro de cómo es que se llega hasta lo que es las caseteras desmontarlas y por supuesto desarmar los equipos hasta llegar a donde están las poleas darle limpieza y al final pues instalar las bandas esto va a ser, repito, un simulacro es solamente dar las ideas básicas los principios y cada marca tiene su propio diseño su propia estructura mas sin embargo la idea del concepto es lo mismo es como por decir un motor a combustión en los vehículos un motor a gasolina entonces tiene pues cuatro tiempos que es admisión, compresión, fuerza y escape ok, entonces es el mismo principio aplicado a diversas marcas, modelos que cada uno le van a dar un diseño diferente eso va a aplicar lo mismo aquí para los equipos de cassette ya sean reproductores de música como lo es en este caso una DEC o también reproductores portátiles grabadoras de voz cada uno va a tener un procedimiento de desarme o desensamble diferente y por supuesto a la hora de armar pues también va a ser diferente entre uno y otro ok bueno entonces si no se han suscrito al canal los invito a que se suscriban comenten compartan y estén al pendientes de las actualizaciones nuevamente insistiendo la mejor forma de actualizarse o saber que productos se han agregado a la tienda en línea es precisamente suscribiéndose al canal ok de esa manera les va a avisar cuando hay un producto añadido a la tienda comento esto porque hay personas que de pronto me preguntan que si cierto producto está disponible pero resulta que pues ya pasaron meses incluso años entonces obviamente ya no está disponible entonces la suscripción es gratuita no cuesta nada y te mantiene al tanto ok bueno sigamos con el video entonces hemos comentado que esta es una deck es de la marca Sony precisamente esta deck ya está ya está prácticamente desarmada solamente voy a simular que la estoy desarmando porque precisamente voy a reemplazarle las bandas ok y próximamente si todo sale bien y digo si todo sale bien porque de pronto puede pasar ahí algún detalle entonces si todo va a correr del plan y sale bien lo van a ver próximamente en un video completo dedicado a poner la prueba tanto de reproducción grabación etc ok entonces este deck es el modelo TC W390 de Sony el cual es un producto 100% fabricado en Japón del año me parece que es 1990 ok entonces ok es de los pocos ya productos que son bueno en este caso la marca japonesa Sony y el país de manufactura también japonés ok bueno entonces estamos viendo esta deck en la parte posterior ok para poder darle servicio a una deck doble cassette como lo es en este caso vamos a necesitar primero que nada herramientas y entre las herramientas vamos a necesitar lo que es un desarmador de cruz ok puede ser el famoso PH2 ok un desarmador de cruz por ejemplo yo tengo este desarmador que es muy largo pero este lo voy a utilizar precisamente para poder llegar hasta los tornillos que están prácticamente al fondo ok ahorita lo estamos viendo desde la parte posterior pero acá al frente está el panel entonces hasta el fondo va a tener cuatro tornillos dos arriba dos hasta abajo acá también y una vez que se liberen esos cuatro tornillos por lado vamos a poder extraer las caseteras ok bueno entonces en este caso tenemos este desarmador ok más adelante les voy a decir en que momento lo vamos a utilizar vamos a necesitar también lo que es dependiendo la marca y el caso del dispositivo que vayan a ustedes a reparar van a necesitar desarmadores de este tipo de cruz también planos desarmadores de precisión o de relojero ok bueno estos tienen un mango así más pues sí ergonómico pero son también como pueden ver de cruz y también plano ok sobre todo este plano que está aquí este lo utilizo mucho para checar la tensión una vez que ya puse las bandas entonces ahí me doy cuenta cuando la banda está a una tensión adecuada está muy tensa o está muy floja ok entonces el siguiente elemento indispensable es un garfio ok vamos a necesitar esta herramienta es muy pero muy necesaria para el momento de agarrar las bandas y colocarlas maniobrarlas ok entre las poleas esta herramienta es bastante bastante útil ok vamos a necesitar también vamos a necesitar una charola magnética aquí pueden ver que ya tengo todos los tornillos todos los tornillos son precisamente de este deck por eso ya les comenté que está desarmado y vamos a ir simulando que lo estamos desarmando ok por supuesto vamos a necesitar lo que son bandas o correas de caucho ok yo tengo pues varias bandas aquí ok y otro bonche aquí otro otro paquetito también un poquito más reducidas ok son por ejemplo dos tamaños porque en este caso la mayoría de las veces van a ocupar dos tipos de bandas hay modelos que van a ocupar solamente una banda y hay modelos que usan dos tipos de banda una que es plana ancha y otra que es de corte recto cuadrado ok entonces entre cada marca hay variaciones ok entonces ok en este video vamos a usar mucho nuestra imaginación vamos a imaginar bastante para poder estar en la misma sintonía ok entonces visto desde atrás el dispositivo a los costados por ejemplo este lado y acá también ok va a tener uno dos uno dos tornillos aquí enroscados en la parte baja de cada lado entonces lo removemos y ya con eso vamos a poder en este modelo remover la cubierta ok vamos a remover la cubierta ahí está ok esta es la cubierta entonces vamos a mostrar por ejemplo desde el lado de adentro ahí están dos tornillos bueno dos orificios para los tornillos y acá también hay otros dos orificios entonces esto se ve prácticamente así por fuera ok y por dentro así ok bueno esa es la cubierta que acabamos de remover algunos otros modelos vas a necesitar remover aparte de los dos laterales que tienen cada lado tendrás que remover tal vez uno aquí al centro o uno en cada costado o inclusive tres tornillos dependiendo cada modelo ok después de eso vamos a tener vamos a tener que remover todos los tornillos que estén en esta parte de enfrente que es el contra panel ok entonces aquí por ejemplo en las salidas entradas hay un tornillo al centro hay que removerlo hay que remover uno dos tres ok y hay otro en este caso aquí ok este tornillo va a sostener precisamente una lámina ok y esta lámina la vamos a a remover bueno aquí ya se movieron todas las láminas no quería moverla así para nada ok es que está prácticamente simulado esto es una simulación pero ahorita se las voy a mostrar ya que removieron todo la placa ya se va a empezar a hacer así va a quedar suelta le mueven esta lámina que está aquí ok esta lámina va a ir insertada en estas dos como arquitos que se ven aquí ok estas como anclitas son las que entran ahí y van a a rejuntar o van a unir estas dos piezas eléctricas me parece que son reguladores entonces llevan una pasta una como cremita y lo pueden ver esta como pastita azul entonces ustedes pueden agregarle una pasta fresca por ejemplo arctic 4 arctic 6 va a ser bienvenido ok entonces esta pieza va a encajar ahí donde dijimos y va a ir esta otra parte por fuera uniendo precisamente a estas dos piezas uniéndolas lo más lo más que se puede para disipar el calor que genera ok entonces esta pieza hay que guardar la parte seguimos con lo que es ahora desmontar el transformador el transformador o la fuente principal de poder que es este lleva dos tornillos abajo también de cruz puedes aflojarlos antes puede ser antes después no hay problema el chiste es que tienes que aflojarlos para poder remover el transformador ok en la mayoría de modelos de otras marcas puedes desconectar por ejemplo este cable rojo con blanco que veo aquí y solamente jalas el ay estuvo muy fuerte jalas el conector y ya se desprende ok así en muchos casos por ejemplo aquí hay este conector les digo todo está desconectado es solamente un simulacro que vamos a hacer este va aquí ok y este va por acá y este pequeño que va aquí solito te va indicando el camino en donde va cada conector y estos conectores tienen su lado ok ok bueno vamos a simular que va ahí ajá ahí está ok entonces les decía que algunas marcas si puedes desconectar el enchufe en este caso este enchufe si está muy por lo visto no se puede no se puede desconectar entonces lo que lo que hacemos para este modelo es remover dos tornillos de cruz que va aquí uno de hecho está indicado con la flecha ok vamos a hacer un acercamiento por allá mira ahí está un tornillo que agarra la placa principal y por allá al fondo está otro nada más es que le hace sombra este gancho mira aquel que se ve acá al fondo ese es otro tornillo que tienes que remover entonces son dos ok este que ves aquí el otro que está hasta allá y un tercer elemento va a ser desacoplar o bueno extraer esta pieza ok entonces esto si tú lo mueves hacia arriba no se sale pero si lo aprietas un poco y con el otro dedo levantas ahí está ok entonces son como les digo dos tornillos que están acá esta especie de pivote y ya con eso la placa ya queda liberada ok pero antes de remover la placa antes de removerla hay que desconectar todos los los circuitos que provengan precisamente o que estén unidos a la placa especialmente los que van hacia la casetera ok por ejemplo aquí está la casetera de grabación aquí está la casetera de reproducción entonces aquí arriba lleva un conector que viene siendo este ok así más o menos así así va ok acá también lleva otro conector ahí disculpen ustedes ahí el ruido de las mascotas ok y este va por acá ok vamos a ponerlo así en simulación así originalmente entonces en este caso necesitamos desconectar este necesitamos desconectar uno que va para acá que es este ok y este pequeñito que se ve aquí que desemboca aquí cerca del tornillo que tenemos que remover de cruz ok entonces en este caso esta casetera que es de grabación ya está liberada en cuanto a los cables ya no hay ningún cable que la una al circuito principal y vamos a repetir lo mismo para esta casetera removemos el de arriba vamos a remover este cable café que es el que proviene de las pletinas aquí ok siempre hay que removerlos de la plaquita blanca ok no es recomendable darle el tirón de los cables porque se pueden zafar entonces pueden agarrar una pinza pueden agarrar cualquier otro utensilio pero es más recomendable con pinza lo agarran le dan el tirón y listo ok entonces ya removimos el de arriba este café y por último vamos a remover lo que son los circuitos flex unos circuitos que van hacia lo que es la pantalla digital donde se va a mostrar el búmetro ok que tanto nivel está lanzando cuando reproduces la música esos gráficos que vemos que se mueven cuando toca la música entonces vas a vas a remover estos original estos están ahorita así provisional pero originalmente van a ir así 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 los vas a ver estos los vas a remover con la simple mano tomándolos fuerte y dándole el tirón ok el otro también ok todos eso se hace de remover los conectores estando la placa sujetada ok no hay que removerlos cuando la placa esté suelta ok es decir primero vamos a recapitular lo que va hasta ahorita entonces es desarmar o remover mejor dicho todos los tornillos bueno ya quitamos toda la cubierta removemos todos los tornillos que están en la parte posterior la plaquita que ya dijimos si no no se puede no se suelta esto desconectar todo lo que lo que impida que la placa se pueda remover en este caso conectores ok circuitos flex y algunos conectores que van a las caseteras como es este como es este otro en algunos casos puedes desconectar la fuente de poder aquí en este modelo por lo visto no se puede entonces estando ya todo desconectado todo todo ya quedando liberado la placa ya queda libre ok entonces la podemos remover con toda facilidad ok ahí está y realmente lo único que lo está uniendo es el cable que va a la fuente de poder la fuente de poder también la podemos quitar y esto lo vamos a apoyar precisamente en la placa que es la que estaba en la parte posterior ok entonces todo esto se queda aquí junto con el cable de corriente alterna que es el que sale aquí va conectado directamente al transformador ok es importante para las personas que van iniciando tomar notas y fotografías si pueden hacer sus notas para que no se vayan a perder ok bueno aquí entra en acción lo que es la parte del desarmador largo que les había dicho entonces en este modelo precisamente están dos placas o dos láminas una en la parte superior que es esta y otra en la parte inferior para poder que salgan esas láminas hay que remover dos tornillos en cada una de ellas y con eso va a quedar completamente suelta la casetera y va a estar lista para poderla remover ok entonces hagan de cuenta que ya al no haber placa lo que va a pasar es esto vas a introducir el desarmador y va a llegar hasta el fondo lo contactas el tornillo empiezas a remover hace lo mismo de este lado y ya una vez que están flojos los tornillos sale esta placa ok y esa placa como pueden ver tiene dos orificios ahí está y los orificios van a calzar precisamente en la parte de abajo ok vamos a ponerla por acá en la parte superior seguimos con la parte superior aquí puedes usar un desarmador menos largo si te es más cómodo o si quieres con el mismo pues no hay problema ok entonces aquí ya remover los dos tornillos quitas esta lámina que también tiene más o menos la misma forma ok ok repetimos el mismo procedimiento en este en este bando ok y vamos a liberar vamos a remover lo que es una placa en la parte inferior que de hecho son iguales ok ahí está son iguales son iguales las láminas ok y en la parte superior ok también ok la que es en la parte superior si de hecho también es es igual también ok son iguales también bueno entonces todas estas láminas las vamos a poner aparte ok ok y bueno aquí como pueden ver solamente queda lo que es estos como plásticos que son puntos de apoyo donde va a reposar el circuito o la tarjeta principal y este pivote es precisamente donde inserta en la tarjeta ok o en la placa en el board ok entonces es sujeta de aquí dos tornillos de acá y es todo ok ahora bien para poder extraer estas caseteras lo que vamos a hacer vamos a darle la vuelta ok vamos a darle la vuelta por ejemplo en este modelo aquí no están viendo lo que son las tapitas lleva unas tapitas frontales vamos a ver aquí se me va a mover un poco aquí la casetera porque en día no está suelta entonces esas tapitas frontales hay que hay que removerlas ok cada marca cada modelo es diferente pero algunas se le pueden quitar y hay otras que no hay unas que cuestan un poquito más de trabajo extraerlas y hay otras que no en este caso es solamente como que presentarla y bajarla ok igual presentarla bajarla y ya sientes cuando tranca entonces antes de hacer todo eso hay que quitarle la tapa para que quede libre y ya una vez que queda libre lo que vas a hacer es ok no sale estando cerrada ok tiene que salir estando abierto vamos a sacar la de este bando con mucho cuidado y ahí está esta es la casetera de grabación son cinco botones allá y aquí son seis pero es prácticamente lo mismo y esta banda que se ve por un costado es la banda que va a mover precisamente la polea del contador de cinta que está aquí ahorita le vamos a dar la vuelta para que lo vean entonces esa banda como pueden darse cuenta corre corre en medio de este pasaje y esta pieza que lleva arriba es una placa metálica por lo cual en dado caso que sea necesario si es que la banda está vencida o derretida hay que remover dos tornillos de cruz pequeños y instalas la banda la dejas ahí más o menos afianzada esa banda va a ser va a encajar en este rodillo atrás lleva una polea aquí no se va a ver muy bien pero lleva una polea y ahí va encajada esta banda por lo visto esta banda aparentemente se ve que no tiene problemas entonces la vamos a dejar tentativamente ahí ok ok vamos a abrir y ya una vez que está desmontada la casetera lo que vamos a aprovechar de hacer es por ejemplo limpiar lo que es la pletina o el cabezal de reproducción el de grabación el rodillo de metal el rodillo de goma ok por ejemplo estos rodillos el de metal y el de goma va a ser más fácil limpiarlos cuando ya esté colocada la casetera porque vamos a aprovechar el giro ok es decir ya cuando le hayas instalado las bandas y estén moviéndose los rodillos las aspas va a ser más fácil porque a velocidad alta tú solamente le vas a poner un cotonete con alcohol y todo esto mira vamos a hacer un acercamiento por ejemplo estas partes que se ven así un poquito como feas estas marcas que están aquí y esto que está acá abajo eso es tierra es contaminación entonces lo vamos a tratar de dejar lo más limpio posible y este en teoría debe de quedar un color uniforme cromado 100% cromado o del mismo color en donde no ha pasado en este caso la mera punta ahí no ha pasado la cinta entonces igual aquí debe de quedar lo más limpio posible acá también ok aquí mientras está desmontada la casetera lo que podemos hacer es darle limpieza a estos dos y ya cuando lo tengas instalado te vas a ir a darle limpieza a este y al de goma ok en la posición de playback ahí poco a poco va a manchar el cotonete para limpiar el rodillo de de metal este que está aquí en velocidad de adelantar o retrasar generalmente en adelantar es la que siempre se queda fija entonces vas a estar limpiando lo más que se pueda puedes usar pulidor de de rind de rindes automotrices también es válido o algún limpiador como como para limpiar este objetos o utensilios de de bronce de plata etc ok entonces todo eso ok entonces ok aquí tenemos la la casetera de grabación y reproducción vamos a sacar esta que está acá ahí está y ahí está ok ahí está esta es la casetera exclusivamente de pura reproducción y vamos a echarle un vistazo aquí a las a los componentes que ya les mencioné y vemos aquí la pletina de reproducción si se ve como que le dieron siempre uso intenso entonces ya con la limpieza vamos a ver que tal queda lo mejor posible este rodillo que está aquí también va a necesitar obviamente limpieza el de goma también miren ok ahí está sucio y en este caso no tiene otro cabezal porque es de puro playback igual esto se puede remover también pero no es necesario porque no lleva ninguna banda a diferencia del anterior ok vamos a dejar esto acá ok bueno vamos a vamos a pasar estas caseteras para acá le vamos a dar la vuelta aquí vemos que cargado a lo que es el lado de grabación vemos esa como ruedita blanca en este modelo trae dos una polea de tamaño regular y otra más pequeña que funciona como un tensor entonces esa banda va a correr por abajo y agarra así ok este le da atención y ahí va a encajar lo que es la banda del contador de cinta mecánico ok entonces al momento de instalar las caseteras hay que recordar que la de grabación lleva esa banda y la tienes tienes que ir pensando como la vas a ir colocando antes de ya fijarla por completo ok entonces en espacios donde por ejemplo los dedos o no te dan así muy bien precisamente el garfio es el que va a cumplir esa función y por eso les digo que es muy útil porque con este garfio vamos a poder maniobrar de manera muy fina y precisa y mucho más fácil la colocación y extracción de las bandas ok entonces vamos a remover este esqueleto ok vamos a regresar otra vez a lo que es las caseteras ok aquí grabación y reproducción ok la razón por la cual bueno yo las extraigo las caseteras y trabajo solamente en las puras unidades por separado es para no tener precisamente todo el mueble que acaban de observar y únicamente enfocarte exclusivamente en las piezas que realmente necesitas atender ok y aparte es mucho más fácil ok entonces en este caso vamos a prestar muchísima atención pero muchísima atención cuando remueves estas caseteras las portacasettes no se recomienda manipular estos aspas ok porque porque al interior no sabemos si todavía tengan una banda en buen estado o como lo es en este caso tienen todavía cierta porción de banda que debido a las temperaturas del ambiente en el cual lo tenían almacenado pues se logró derretir cierta parte o cierto segmento de esas bandas entonces para poder saber donde iban o por donde corría la banda y que cuantas bandas llevaba y como van colocadas precisamente por eso no hay que mover estas aspas entonces vamos a prestar atención aquí miren ok lo vamos a hacer con vamos a hacer lo primero con este parece que es más fácil de acá vamos a prestar atención mucha atención en esto ok creo que aquí se ve bien ok vamos a empezar con esto vemos esta polea y vemos que tiene pues doble canal o doble 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 zanja que es doble canaleta ok entonces aquí estamos viendo que en la parte de abajo en la parte de abajo tiene todavía adherida una banda ok y en la parte de arriba se encuentra vacío ok lo mismo va a suceder aquí con esta polea pero esta polea proviene del motor principal y como pueden ver también es de doble canaleta la de abajo tiene una una cierta porción de la banda que como pueden ver ahí se soltó allá al fondo se ve que está suelta entonces es de doble canaleta el otro engrane este que estamos bien bueno no es engrane es otra polea que tiene un sistema como de embrague por esto del resorte y este seguro entonces si se fijan bien por aquí también podemos apreciar que es de doble canaleta también ahí vemos esta segmento de banda que todavía está en la parte inferior y en la parte superior está vacío ok entonces como puedo saber como van en este modelo ok vamos a hacer lo siguiente por ejemplo hay que ver lo más lo más derechito posible lo más alineado entonces en este caso ok lo vamos a hacer lo vamos a seguir viendo así en este caso esta polea que está aquí está conectada al rodillo de metal ok entonces la banda que está abajo va a ir ok la banda que está abajo a ver hay que prestar mucha atención porque de repente si lo colocas por ejemplo si colocas una de de las de la canaleta inferior hacia el que está hasta arriba ahí se va a saltar y va a ser un problema te va a quedar mal entonces ok aquí tiene una banda en la parte inferior y esa banda va a ir conectada a esta polea que es la que dijimos que tiene el rodillo de metal ok en el otro extremo tiene el rodillo de metal entonces la canaleta bueno el pedacito de banda que se nota acá al fondo está en la parte inferior a ver ahí está en la parte inferior es en la canaleta inferior ahí se ve mira en la canaleta inferior y en esta también está en la inferior ok de arriba sigue estando vacía entonces esto quiere decir que quiere decir que de las dos canaletas que tiene la que va hasta mero abajo encaja en la canaleta inferior de este bueno llamémoslo polea ok la polea del rodillo de metal ok entonces ok inferior inferior y en este caso el motor su su canaleta inferior que es donde todavía tiene ese segmento de banda ese segmento va a agarrar el inferior del motor va a agarrar pero en esta vez va a ser el superior de esta polea ok entonces no puede ser que no puede ser por ejemplo que el inferior vaya a agarrar en el superior de este ok entonces por lo general ya por experiencia en otros equipos así es el motor va a agarrar en esta pieza que es la que mueve el rodillo de metal y del rodillo de metal se va a extender otra banda por lo general es un poquito más corta y va a agarrar esta pieza y esta pieza que en la parte interna no lo vamos a poder ver porque tenemos la placa aquí pero en la parte de abajo por dentro aquí de todo esto va a tener un sistema de engranes entonces esto si se pueden dar cuenta tiene juego para allá y tiene juego para acá mira va y viene ok entonces eso precisamente es para poder que adelante y regrese la cinta ok por eso tiene ese juego pero en este caso aprovechando que todavía tiene pues bandas colocadas o los sobrantes lo que queda ya los residuos de las bandas entonces ya se deduce que va mira de esa forma ahí puedes ver acá al fondo como se mueve ok ahí está ok ahí está y esto esta parte que se reventó del motor como está hasta mero abajo en su canaleta va a agarrar o sea no puede ir la de mero abajo con la de abajo que está aquí porque ya está ocupada con la otra pieza que dijimos entonces su canal de su canaleta inferior va a ir con la superior de esta pieza ok vamos a dejarlo acá este modelo precisamente se puede ok se puede remover el motor y en este caso yo digo que si lo voy a tener que remover porque como son residuos de banda que ya se bueno ya los tocas y te queda manchado el dedo ya está desintegrado ok entonces para poder que las nuevas bandas queden bien queden bien hay que remover el motor limpiar su polea o sea remover todo eso que ven aquí que está todavía adherido sobrante de caucho y esta pieza hay que removerla también por ejemplo esta no sale así nomás sino que en la parte interna vamos a hacer un acercamiento y esta parte es muy importante ok muy importante demasiado importante por ejemplo ok ahí está mira ok estamos viendo el rodillo en metal pero se alcanzan a ver tiene una especie como de arito y tiene una como rajadita una rayita ok entonces esa especie de de ranura mira aquí lo estoy rotando esto es una especie sirve hace dos funciones ok cumple con dos objetivos el primero y más importante es un seguro ok es un seguro porque por ejemplo si no lo tuviera el seguro este eje se desplazaría horizontalmente y esta polia tendría a quererse salir o moverse en retroceso bueno hacia atrás ok y llegar a un punto en el cual todas estas bandas que dijimos se desacoplan y pues terminaría siendo con que no va a reproducir otra vez entonces para poder darle limpieza bien como debe de ser porque por ejemplo aquí podemos meterle podemos meterle un desarmador como el que ya les mostré uno plano finito pero lo malo es de que van a quedar van a quedar residuos de de ese caucho ok a menos de que aquí metieras así como que un un trapo así muy preciso pero a mi en lo personal no me gusta hacer eso mejor lo extraigo y ya le doy limpieza bien junto con este ok entonces este seguro para poderlo botar hay que meterle un desarmador plano ok en este caso voy a utilizar por lo general siempre utilizo este desarmador es un poquito grueso no es tan fino ok y lo voy a meter acá abajo lo voy a empezar aquí a a doblar hacerle palanquita así un poquito pero recomiendo altamente altamente que tengan de preferencia cubierto aquí con algo con algún plástico una bolsa no sé de tal forma que este seguro que están viendo aquí no vaya a salir botado para cualquier lado ok porque en caso de que salga disparado para poderlo encontrar pues es muy difícil entonces miren aquí ya se cayó un pedazo del caucho que les estoy diciendo entonces miren ok ahí está el caucho ya todo derretido todo desgastado ok mira ahí está es el pedazo de caucho todo feo ok y así esto por ejemplo yo lo presiono no lo voy a hacer ahorita porque me voy a manchar las manos pero ya al presionarlo ya te deja residuo ok entonces ya ya comienza ya hacerse muy pegajoso ok lo vamos a dejar entonces estamos en que al extraer este seguro al removerlo aquí con el desanador hay que tener cubierto o encerrado una bolsa de cierta forma en que si sale disparado que quede aquí y ya lo puedas este rescatar y volverlo a colocar para volverlo a colocar solamente encajarlo aquí con la yema del dedo lo vas a sentir en cuanto ya entró lo vas a mover hasta el fondo y estas piezas pues tienen una pequeña ranura en el eje ok aquí no se ve pero es una ranura en la cual esta rondana que es una rondana de plástico va a encajar y aunque tu quieras mira hacer fuerza no se va a retroceder o no se va a zafar ok entonces para poderle dar un servicio correcto y que quede muy limpia esa polea hay que remover esta pieza lo mismo va a ser bueno algo parecido va a ser con esta pieza también hay que darle limpieza aquí a las caneletas en este caso yo voy a remover lo que son solamente dos tornillos voy a quitar este circuito solamente para atrás y listo aquí me da suficiente espacio ya con el motor ya removido también el motorcito solamente este y lo que es este otro de cruz y también ahí sale perfectamente sin problema ok acuérdense que este motor está con cables soldados de forma permanente entonces no hay que moverlo mucho porque se puede trozar es un conector un flex muy sólido si tiene cierta flexión pero lo menos que lo pueda mover mejor ok entonces ok que más sigue ok imaginando que bueno las bandas antes de colocarlas ya mencionamos que por ejemplo entre todas estas bandas debe de haber precisamente un par de bandas que encajen o que le queden que le calcen bien a la distancia que está entre una pola y la otra igual tiene que haber un par de bandas que le calce bien a esta distancia son dos longitudes diferentes por lo visto esta longitud es más pronunciada que esta de aquí ok entonces por ejemplo aquí hay un paquetito de bandas y entre todas estas hay que buscar hay que buscar calarle a ver cual queda ok y por ejemplo ya que hemos colocado las bandas ya una vez que estén colocadas con este desarmador plano vamos a checar solamente por como les puedo decir para estar 100% seguros checar aquí la tensión golpear aquí intentar la tensión que hay entre un punto y el otro aquí también intentar levemente la tensión que hay ok por aquí va a correr la banda entonces tientas aquí la tensión la tensión de la banda tiene que ser no tiene que ir muy floja porque si está muy floja se va a soltar y no puede ir muy apretada porque si no va a tocar muy lento ok de cualquier forma bueno hay productos hay productos que al colocarle las bandas muchas marcas no necesitan prácticamente ajuste queda muy bien pero algunas si va a hacer falta ajuste sobre todo de la velocidad del motor cuando ya hayas hecho la colocación de bandas y hayas checado que la tensión entre cada punto es la correcta ok que no está muy floja tampoco no está muy dura entonces todo bien ya checaste que todo se mueve bien todo está perfecto entonces ya vas a proceder a hacer los ajustes de lo que es velocidad del motor velocidad del motor nivel de de reproducción en la bandeja A y en la bandeja B ok entonces aquí ya se me cayó algunos algunos motores muchos de los motores tienen este pequeño orificio realmente se utiliza un desarmador más fino todavía ok algunos motores con insertar un desarmador más delgado que este en este punto insertas vas a sentir que llegas a un punto y vas a girar ok entonces a favor de las manecillas del reloj aumenta la velocidad de reproducción en contra de las manecillas del reloj vas a disminuir la velocidad de giro del motor ok eso es en algunos modelos no en todos pero algunos así se hace el ajuste en este caso en este caso se va a tener que buscar aquí en el circuito vas a tener que buscar donde dice ok algo de playback speed ok y se va a conocer se va a conocer precisamente mira voy a tomar aquí otro desarmador esos ajustadores o calibradores vas a conocerlos precisamente porque tienen esta forma es estos ok estos son para ajustar ya sea velocidad del motor de reproducción nivel de reproducción por ejemplo aquí dice high s normal s que es high speed normal speed entonces si te fijas prácticamente ok déjame ponerlo un poquito así ok si te fijas prácticamente están orientados hacia el mismo nivel o escala ok entonces este apunta como a las aproximadamente como a las 8 ok y este también apunta como a las 8 imaginando que esto fuera un reloj de casa ok entonces aquí y lo que vas a hacer es insertar el desarmador y le vas a girar ya sea a favor de las manecillas o en contra ok a favor es aumentar velocidad y en contra es ponerlo más lento disminuir la velocidad ok entonces por ejemplo aquí donde dice normal en high speed entonces hay que dejarlos iguales ok eso es para ajustar la velocidad de reproducción del motor y vamos a tener otros por acá también ok vamos a tener otros miren por ejemplo este ya se anda colgando esto por ejemplo aquí estos son otros dos ahí dice normal speed y este que está acá arriba que es high speed ok aquí por ejemplo están diferentes no están así como que la misma sintonía ok entonces ya esos son para ajustar también otra otra velocidad ahorita de momento no encuentro aquí cual es para la la bandeja y la bandeja b entonces hay que buscarlo también para cual es cual es el que controla que cosa ok entonces por ejemplo aquí playback amp ok vamos a ponerlo acá mira ok ahí dice playback amp ok aquí tenemos uno aquí tenemos el otro y dice playback level canal izquierdo playback level canal derecho entonces con estos dos vamos a ajustar que tanta ganancia quieres que tenga el equipo por canal ok ese cualizador gráfico ya sea en horizontal o en vertical que te va a indicar que tantos decibeles alcanza este cada bando es decir un vómetro a manera digital en estilo digital aquí lo vas a ajustar entonces tienes que estar reproduciendo un cassette y estar viendo que no rebase más allá del cero en cada canal porque si rebasa el cero al momento de reproducirlo o grabar va a quedar con sonido saturado ok entonces máximo que quede en cero un poquito abajo un poquito menos ok que no rebase el cero ok y tenemos tenemos acá también otros ok playback level también playback level otros ajustadores pero pues estos son para ok seguramente estos bandeja letra A y la bandeja de grabación que está acá tenemos otros ajustes y este es rec level ok para ajustar el nivel de grabación ok son prácticamente lo mismo pero cada uno tiene para ajustar cosas diferentes ok entonces solamente hay que hay que ver en la placa exactamente cada control de los que les acabo de demostrar para que precisamente es y la mayoría de ellos se ajustan en funcionamiento es decir ya cuando ya cuando las caseteras tienen sus bandas y todo el equipo está armado de nueva cuenta conectado y en funcionamiento tienes que estar ajustando en este caso la velocidad de reproducción vamos a tener que poner un cassette ponerlo en playback y estar escuchando y ajustarlo ok que no esté la velocidad así muy muy rápida y tampoco que esté muy lenta en ambas bandejas reproducción y grabación se tiene que hacer lo mismo ok ajustar lo que es el nivel de ganancia por canal en ambas bandejas también y lo que es el nivel de grabación checarlo también entonces como pueden darse cuenta si tiene varios ajustes no es solamente cambiar las bandas es las bandas si es primordial hacerlo y checar que la tensión que la banda sea la correcta ok va a llegar un punto en el cual si este procedimiento todo lo que acabo de decir en el video si lo hacen constantemente va a llegar un punto en el cual van a dominar y las bandas al momento de seleccionarlas ya no va a hacer falta estar buscando entre el mar de bandas sino que van a ver ustedes ok de aquí a aquí ya por experiencia ocupo como esta banda de este tamaño y que dice ah ok un poquito más largo ah pues voy a ocupar como este esta medida así entonces ya con la práctica y la experiencia pues ya se domina un poquito más el proceso de selección instalación de bandas y de igual forma esto los ajustes de velocidad tanto de reproducción grabación nivel de ganancia por canal todo eso también se va dominando poco a poco ok entonces el procedimiento de de ensamble pues es todo lo que acaban de ver pero en sentido inverso ok hay que instalar las caseteras es lo que va primero ok afianzarlas bien con todas las con todas las láminas que vimos hace unos momentos y ya que colocaron las caseteras que está todo bien con sus bandas entonces hay que instalar pues la placa la parte la protección trasera y pues bueno antes de colocar la cubierta hay que checar bien lo que les dije los ajustes de velocidad de nivel de ganancia y también de nivel de de grabación ok ya que todo esté correcto ya que todo suene bien que estén los niveles adecuados pues ya pueden cerrar la casetera ok inclusive ha habido veces que por ejemplo al ya tener todo bien y cerrar el equipo se ha dado casos que bueno debido a la al material del cual están hechos las bandas puede darse el caso de que de pronto o al día siguiente la casetera suene un poquito más lento o mucho más rápido de lo que tú lo habías dejado eso es normal porque la banda ya estando colocadas se va a estirar ok está en proceso de de tensión entonces se va a aflojar entonces puede ser que al aflojarse la música corre más rápido porque ya no tiene tensión es decir perdió tensión al estar estirándose llega un momento que se vence entonces va va camino a querer terminar como esto ok por ejemplo si el ambiente en el cual estás trabajando hace mucho calor también eso contribuye a que a que las bandas se aflojen más rápido y que la calibración o el ajuste que tú hiciste velocidad se pierda entonces tienes que volver otra vez a remover la cubierta e ir aquí a donde dijimos donde dice high high speed normal speed a checarle para ver si bueno si por ejemplo si está muy muy rápido quita la velocidad y si ya con eso ya suena bien pues ya ahí se queda ok pero eso es algo que puede llegar a suceder y de hecho ya me ha pasado que las bandas están bien colocadas están con buena tensión pero al día siguiente o a los 2-3 días resulta que la música se escucha más rápido o más lento y es precisamente por eso entonces hay que volverle a dar ajuste prácticamente en lo que es la velocidad ok el nivel de ganancia por canal ese no se ve afectado tampoco el de el de grabación solamente lo que es la velocidad de los motores ok así entonces pues bueno bueno después de esta clase prácticamente que hemos dado aquí de de servicio a las caseteras pues espero que les haya servido esta explicación espero que hayan aprendido algo es como les había dicho con los motores cada cada marca tiene su propio diseño pero en sí prácticamente es lo mismo ok es un motor que va a mover lo que es el pivote de metal o el rodillo de metal y la polea que va a conectar a lo que es mira la velocidad perdón la función de adelantar regresar cinta ok por eso está en gran tiene así como como que se va para para un costado y para otro mira está suelto ok lo pueden ver que tiene juego entonces regularmente siempre va a ser dos bandas en algunos casos una banda controla todo pero por lo general y más en estos equipos es dos bandas ok grabadoras de de voz de escritorio algunos casos también es dos bandas algunos reproductores son igual portátiles de cassette a veces es una sola banda y a veces si lleva dos bandas todo depende del diseño del fabricante ok bueno entonces pues llegamos al final de este video espero la verdad que si les haya gustado y hayan aprendido algo porque pues también no se ven muy a menudo este videos así de este tipo y pues bueno ahora si que tratamos de hacer nuestro mejor aquí esfuerzo mostrando y dando pues las recomendaciones tips y todo siendo lo mejor posible ok entonces pues bueno si les gustó el video por favor apoyen compartan suscríbanse comenten y estén pendientes de nuevas actualizaciones ok esta casetera que les he mostrado voy a darme la tarea de reemplazar esas bandas lo más tedioso va a tener que ser limpiar las poleas por donde corren ambas bandas para que así ese material que tiene adherido que no se embarre en las bandas nuevas porque bueno si dejo ese material lo que pasa que las nuevas bandas se van a echar a perder entonces no queremos eso queremos que esas bandas corran en poleas lo más limpio posible para que puedan durar el mayor tiempo posible ok entonces por eso necesita hacerse limpieza de todas las poleas ok cuando las bandas todavía están en buena condición es decir que todavía no se derriten como la que vieron ahorita no es necesario hacer limpieza de poleas lo puedes dejar así tal cual e inclusive dependiendo del diseño en este caso podríamos colocarlas en este modelo está más fácil ok podemos colocar una banda ya ven que les dije que iba acá al inferior en la canaleta inferior entonces ahí metemos la banda la pasamos por acá y agarramos aquí el el motor está más fácil este diseño mira porque tiene más así puntos en los cuales puedes acceder ok y hay otros modelos que la verdad no te puedes dar ese ese privilegio entonces si tienes como que quitar otras cosas ok y estas son caseteras pues de controles mecánicos pero por ejemplo las caseteras que son digitales esas son un poquito más complicadas porque algunas llevan lo que es un circuito en la parte de arriba ok o bueno tiene como que un segundo piso pero resulta que es una placa como esta mucho más grande y pues es un poquito más tedioso más complicado tener que quitar esas piezas unos engranes es todo así como que un show ok hay que tener mayor paciencia entonces a mi lo que más me gusta son este tipo de caseteras porque son mucho más fáciles de reparar y la verdad pues si suenan muy bien y aguantan mucho ok entonces ahí está bueno pues ahora si nos despedimos muchas gracias por haber visto el video de verdad espero que les haya gustado espero que si les haya aprendido algo la verdad porque lo hice de muy muy buena onda para ustedes ya que mucha gente pues había comentado que como hacer el reemplazo de de bandas en una casetera entonces teniendo las ideas principales los los conceptos básicos ya lo demás es solamente ajustarlo dependiendo el modelo y dependiendo el diseño ok es mucho más fácil así que empezar sin no saber nada ok entonces bueno espero que si les haya servido de algo ok yo soy Gus Wacker y nos vemos en la próxima que esté muy bien muchísimas gracias por haber prestado su atención a este video que pasen un excelente día y nos vemos hasta luego bye bye